Trata efectivamente de 20 científicos españoles que han publicado en The Lancet esa reivindicación de una auditoría. ¿Eso quiere decir que los médicos han estado abandonados y que quizá ha sido la autoridad política la que no ha sabido estar a la altura? Hombre, indudablemente ha habido muchas decisiones que se han tomado más con criterios políticos que con criterios clínicos. Y esto es una pena, ¿no? Es una pena sobre todo porque esto puede traducirse en enfermedad y en muerte, ¿no? Pues nosotros lo que creemos es que debe priorizarse el criterio científico, el criterio médico, el criterio clínico. Y efectivamente estas decisiones las tienen que tomar profesionales que estén capacitados para ellos, que en nuestro entender lógicamente tienen que ser médicos y además médicos en las subespecialidades que están más implicadas en la lucha con la pandemia. Y lamentablemente lo que hemos visto es que esto no ha sido así, que se ha politizado mucho todo lo que respecta a la infección por coronavirus. Y bueno, diciendo que las decisiones que se ha tomado por parte del gobierno central han sido buenas o que las que se han tomado por parte de la Comunidad de Madrid han sido amadas. Y yo creo que es triste que desde el Colegio de Médicos de Madrid, en vez de defender a los médicos, se estén dando mensajes que lo único que tienen es un Cádiz que es eminentemente político. Tecón.